Amor Latino Amor Latino Amor Latino Es lo que llevo adentro Amor Latino Amor Latino Amor Latino Amor Latino Es lo que llevo adentro Amor Latino Estarán no olvidas, no vivimos cada día más Este monte de alegría, este es el mundo que yo llevo No puedo controlarlo Una vida loca, de casa en la casa Mariquita la son toda mi vida Suena una guitarra, vamos a bailar Sevilla, amor latino Mi que te está bailando, amor latino Lo que no quiero Amor latino Es lo que quiero dentro Amor latino Lo que yo siento Ok, vamos ya Cori, home everyone, come on, here we come Oh! Amor latino Amor latino Lo que yo siento Amor latino Mi que te está bailando Amor latino Lo que yo vivo Amor latino Es lo que llevo dentro Amor latino Lo que yo siento Amor latino Mi que te está bailando Amor latino Amor latino Es lo que llevo dentro Amor latino Lo que yo siento Amor latino